Esa sirena no es de poli, esa sirena es de urgencia. Antes ha matado, antes el subrio no es de poli. Secuestralo cuando lo salve. Secuestralo, le das a SIVG y luego le das a LO. No, si han estado en urgencia. ¿Cómo? No, no, no. Ha desaparecido el cuerpo. Ah, pues entonces nada. Pero igualmente si lo salva. Si al tío cuando lo salvaron. Se ha muerto, pero vamos, ese no merecía vivir. No malgastes tu tiempo. Eso no vas a tener que... Espera, te voy a dar algo por la molestia de venir hasta aquí, ven. Oye, eso no va a hacer falta banearlo. ¿Por qué? Eso lo vamos a echar nosotros aquí. Ese tío lo ha cagado conmigo. Matando al robot, chavales. Nada, venga. Pero si un día necesito que me cure eso. Ah, por cierto. Voy andando así lento y no sé por qué. Mira a ver si estoy bien. ¿Y ese otro helicóptero? Ah. Un chequeo. Ah, ese lo vi, ¿no? Es que un disparo, eh. Me anda así como raro, pero... Ando raro, no sé si tengo algo... Mierda, tío. Estoy ya a 900 metros, tío. Va, volvamos un poquillo de eso, anda. Tomarte un par de salmón. ¿Y este helicóptero? Sí, bájate helicóptero. Sí, le doy, pero no hace nada. Hola, Canuto. A Canuto David le está enseñando hoy las cosas del servidor y cómo ganar dinero. ¿Sabes lo que es un secuestro, Canuto? Pobre Canuto, tío. Y ahora le van a enseñar lo que... No, 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 tío. Te me acaba de dar un caracetamor. Acabas de ser secuestrado, Canuto. Venirme a buscar. Vamos a tapar los ojos. Acerra el coche, tío. Y te vienes con nosotros. Acerra el coche. La recuerdos, Canuto, tu familia. A partir de ahora... A partir de ahora no tienes teléfono, ¿vale? No puedes avisar a la policía ni nada. Dile que lo tire. No, no, si le da SHIFT-GS lo tira al suelo, eh. Automáticamente... Sí, creo que cuando le has dado lo has tirado. Canuto, lo siento, tío. Pero después de esto vas a terminar con el... Con el síndrome de Estocolmo. Vas a adorarme. Jodercillo. No he podido llevarla a vender porque me he chocado antes. Pero bueno, se lo he dejado ahí en medio. Entra. Venirme a recoger. Qué guapo estar el skinning este, tío. El este, sí, sí. Se quedó el cubo ahí debajo. Sí, el cubo se ha quedado bien. ¡Ya viento esto, un cubo! No quiero ver, tío. No quiero ver. Vale, vamos a enviar un mensaje a la policía. Que alguien envíe un mensaje a la policía. ¡Espera, ven, ven! Recógeme, que estoy yo aquí andando. ¿Dónde estás? El único círculo que está en el suelo. Al lado vuestro, unos 300 metros. Ah, pero de survival ha muerto otra vez. ¿Pero qué le pasa, chaval? No sé. Me veis ya. Blacko está en helicóptero, ¿no? Sí. Coja, cojita. Le habrá cogido el bustillo. Blacko, cógeme. Y el otro, como se llamaba, el de Gigolo ese, insultándome. Esa, esa. Esa, esa. Está jugando. Blacko, si quieres, eh. Escucha música en helicóptero. Me puedes venir a recorrer. ¿Qué dices? Yo creo que tiembla en la chapa. Ese, se oye el efecto del aire y ese, la chapa. Sí, sí, sí. Ya le han puesto nuevo. Voy a que apretarle los tornillos a esto. Uy, yo no le he puesto ahí. Hasta otro día, vamos. ¿Le han puesto nuevo? Qué guapo. Ay, qué guapo. No había visto la calavera. Eh, David, David. ¿Cuándo pondréis ya lo de disparar desde vehículos? Abre. Eso no lo ponen ellos. Eso no lo va a poner Miss, tío. Bueno, ya, pero no sabes cuándo lo va a poner más o menos, pero ya está en la experimental. Ahí. ¿A quién va a flotar en diez segundos? Estamos llegando al castillo de esquema organizado, creo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué va a explotar? Cinco, ¿no? Un chaleco, un chaleco. Infieles. Rejazo le he llevado. Infieles. Vale, ¿a dónde vamos? Jazo se ha ido a la puta. Sí, porque ha explotado. ¿Lo pasa? Sí, porque... Vale, ¿alguien ha escrito a la policía? No lo hago yo. Escribe tú, escribe tú. A mí no me han hecho caso antes. ¿Qué coño va a escribir él si es el piloto? Te doy oídos, que no está más mal ni nada. El médico de la isla... A ver, eh... Sí, yo tengo la pistola esta, pero... Eh, a ver, ¿le escribes tú o le escribo yo? Estoy escribiendo. Vale, perfecto. El médico de la isla Canuto ha sido secuestrado... Avance. A la fuerza. Las fuerzas... Las fuerzas... De... Del orden... Civil... De Altis... Piden... A cambio... De su vida. 1,5... 1,5... Trillame. No queremos trucos ¿Qué le pasa en el cuello a ese? 15 minutos a partir de... Canuto, tranquilo, te lo vas a pasar bien y si colaboras no te va a pasar Dile que te lo envía a la cuenta de banco, que no queremos en mano nada Pregúntale si quieres vaselina o normal Ya, ya, si no le ha dicho, Borja, pues esto es bueno, ¿sabes? Señor Canuto, déjame meter en lo que va a ser su casa durante los próximos 15 minutos Dale el día abierto No puedo dejarlo Bueno, se va a quedar usted a la puerta Así, lloviendo a la freya No puedo dejarle, acá que me le quiten encima ¿Te ha echado una baraja de cartas o algo o qué? ¿Cómo se hace? A Windows No sé, para jugar, me ha entrado a nosotros Una baraja de cartas Parar de Parar de escoltar o algo de eso ¿Qué coño estás hablando? No, me pone parar de Me pone en coche y ya Ah, pues eso Vamos a jugar el póker de prenda De prenda, bulla, no me está gustando Canuto, que sepas que yo he intentado Que no te secuestren Claro, te voy a robar, Lesslie Que no te secuestren Pobrecillo, el único médico que está trabajando Boja, boja, por favor ¿Qué? Quítame a este tío, quítame a este tío Ah, vale, quita, quita Que poca consideración No puedo Espérate, espérate A mí es que me la va a poner lo de pararnos Voy a coger con mi arma, a ver si Dale un cuento A mí me pasaría y somos los prometidos para secuestrar a uno ¿Me va a parar, ¿verdad o qué? Ya a ver Ahora, ahora ya está Vamos, que vamos a tocar a 10 euros, no del rescate Que quita el caldero Que quita el caldero, dice No, no, le quites el caldero Oye, cómo le sobresalen las nocturnas del cubo La vi quita el caldero Hombre, pobrecillo Ya vas el Boja, tío Hasta en la sopa te encuentro, loco Para que tú veas, para que tú veas Joder, aquí con el Blackboard Mira, Canuto, ahí tienes ahí una fotita Adelme una foto Bueno, que Canuto, ¿cómo vas? Ya, oye con la dinero Con las manzanas que te he enseñado Se gana una mierda de dinero Bueno, no, pero se gana algo Es que es lo básico para comprar lo primero que necesita, nada más Canuto, con lo bueno que es Cuando me han secuestrado La imagen, tío, parece que lo vayamos a fusilar, ¿eh? Sí Buenas, señor Buenas, señor Casas Soy el negociador del cuerpo de la Guardia Civil Podría darme más información del REN Antes de nada, su seguridad es lo que importa Dame las coronadas para iniciar las negociaciones Dile que te lo pase por Bitcoin, por Paypal o por donde quiera Mándalo a Pirgos Dile que de ubicación nada Señor agente Mi muy querido agente Me parece que no se ha enterado de mi oferta Tiene Le quedan a usted 10 minutos Para salvar la vida de este sanitario ¿Qué hace por hub? No Paga Tenga en cuenta que no pidas en juego No paga el dinero Una ciudad sin sanitario La vida de este hombre Cargará Hombrecita Como se entere la visita Si está aquí a la mía En la pantalla ¿Te gusta? ¿Te gusta? Canuto, la policía No sé yo si ha pesado mucho tu vida Si hubiera que acercarte me gustaría hacerla a mi Tengo un coche Te acerco un coche Ah, no sé No te muevas, gorja No me hagas nada Que no te hago nada Ya puedo, ya puedo Quita, quita, quita Tranquilo Dombito, Dombito No toques, no toques Porque si viene la policía Me pongo el arma que la tengo en la mochila Y los mato Hago como si estuviera secuestrado Mira la policía Ya están aquí, eh Ahora se le han ido a Canuto Mierda ¿No se la puedes poner a Canuto? No tengo ¿Y se va? Canuto quieto Canuto quieto Canuto quieto Están muertos, eh Ya, 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 deja Ponte al lado mío Ponte al lado mío Al lado mío Corre Ponte el Shift 3 Levanta las manos Ya, tú mate cuando te salgas Shift 3 Ahí Quédate ahí, quédate Vale, hay policías aquí Pero nos están como rondando, eh Tengo uno adelante, eh Va, va Me han taseado No os acerquéis Me han taseado, eh Apolo muerto Y va otra, va otra patrulla Sí, tranquilos, tranquilos Sí, sí Hay otra patrulla en camino No, es un médico, es un médico Da igual que no, no, no A lo mejor han robado A lo mejor han robado el coche del médico, te digo que yo lo hice Vale Hay que robar el coche del médico Sí, porque sale el médico Vale, va a venir de la roca hasta la policía, ¿no? ¿Qué? Está todo muerto la policía ¿Todos? Señor Canuto La policía ha intentado liberarle y ha fracasado Lamentamos mucho todo lo sucedido ¿Quién quería ejecutarle? Yo, 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 me lo pido ¡Eh! ¡Viene un Ellie! ¡Viene un Ellie! No, son ellos, son ellos Son nosotros Son nosotros Así que el señor Casico Viene sus últimas palabras Hacemos un fusilamiento Que entre todos los grabamos Venga, vamos Sí, sí, mejor, mejor Bueno, ¿se lo tocan? Espera, espera Yo no tengo arma Yo hago pa, 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 pa Dale, Peque Es peligro Si necesitas, que no te escuchaban a Armando A ver, díselo otra vez Que no lo he escuchado Vale, señor Canuto Se lo voy a repetir, ¿vale? Eh... La policía ha intentado liberarle Ha fracasado Han muerto dos policías Y por lo tanto Su vida ya no tiene valor Diga sus últimas palabras Va a asistir a un pelotón de fusilamiento ¿Vale? Además va a ser grabado ¡Espera, espera! La policía de los doscientos dólares Que me regaló un compañero vuestro Que no tengo perra ¿Eh? Hay uno por allí atrás Ha estrellado a alguien, tío No, será uno el y cuatro o algo Ha estrellado Ah, mejor ¿Qué ha dicho? Escúchame, David ¿Y si le hacemos tirar los trajes antes? Sí, sí, que tire la ropa, tío Que tire la ropa Nos podemos disfrazar de... Se desnude Canuto, por favor Tira la ropa al suelo Y la mochila Creo que no se puede Tira la ropa y eso al suelo Es que... Es que nuestra religión Es indigno morir vestido No irías al cielo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Oye, Blanco ¿Eres consciente de que tú, Eli, hay peligra? No Yo, yo confío en la puntería de mis compañeros Joder, ¿qué digo? Espera que lo muevo Joder 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 Hago la foto, hago una foto La mochila La mochila La mochila ¿Preparado? Espera que hago una foto ¿Pibi? Foto Estoy listo Estoy listo Vale, una 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 Bueno, dilo tú, Pibi No, pelotón Pero dilo con el chat Dilo que te oiga Que te oiga Preparados Preparados Apunten Joder 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 Que asesino Vale, venga A ver Hora de la muerte Joder Alguien tiene buro No se puede coger una de suero, ¿no? Esta es otra entrada Este está nuestra entrada ¿Pues no? No, no Bueno, se te lo que me agrada Es el simple tipo de suero Aquí está No, tampoco es ¡Ostras! ¿Por qué está la entrada de mi casa?